Se corrió el Rally de la Falda, allí estuvieron presentes representantes de nuestra ciudad, el binomio Bruno Bruno, Mario y Nicolás y también Tomás Maranzana, que si bien no vive en Arroyito, el apellido siempre sinónimo de automovilismo de la ciudad dulce, que incluso lideró la carrera en algún momento, pero abandonó con su fiesta Maxi Rally y no pudo, en definitiva, concretar la competencia. Un rally que tuvo muchas polémicas, marcado por las suspensiones de tramos y porque muchísimos pilotos, se hablan que cerca de 40, se negaron a seguir compitiendo debido a la gran cantidad de pruebas especiales que se suspendieron durante el fin de semana. Habrá que ver qué repercusión tendrá justamente en la organización del rally cordobés, si habrá suspensiones y demás, teniendo en cuenta que esto puede influir en lo que pasará en el rally de Arroyito. Germán Hattmann fue el ganador, navegado por Alejandro Schwader con su Peugeot 208. También ganaron la división RC2S. Además, también, y en la general siempre hablando, el segundo fue Ignacio Fortigram con Audi y Ramiro Giraudo con Polo, terminó en el tercer lugar. También Ibáñez, navegado por Jorge Urquiza, fueron los que ganaron la RC5, mientras que en lo que tiene que ver Ariel Bacci se quedó con la A1, donde participó el binomio de Arroyito. También Julián Larroza ganó en N1, mientras que en la clase RC2N el ganador fue Martín Rey, que dará a consideración y a verificación de tiempos por parte de la organización, las categorías N2, N3 y RC6. Cerramos de esta forma nuestro Arroyito Deportivo. Insistimos, ya de a poquito nos vamos a empezar a meter en clima de rally en la ciudad, porque se viene la segunda oportunidad, por lo menos en estos tiempos, de que el rally provincial vuelva a pasar. No recuerdo bien el número de edición del rally provincial que va a ser la ciudad, porque no va a ser la segunda. En otros tiempos ya pasó el campeonato provincial por nuestra ciudad, por los caminos aledaños. Obviamente que también este rally va a tener mucha participación de otros municipios, aparte del de Arroyito, en cuanto a la organización para lo que será la carrera. Nada, nosotros nos vemos en cualquier momento por la pantalla de Canal 3. Gracias al Diego, como siempre.